No es ciego el hombre de mirada vacía, sino quien de todo desconfía. No es manco aquel que no tiene sus brazos, sino aquel que nunca te abrazó. Si se asomaran a la noria de tus pupilas y me dieran un sorbo de tu esperanza, quizás sabría del sueño de tu ilusión, hacer un mundo mejor solo por amor. No es cojo quien con su pierna renguea, sino quien solo sabe de peleas. No es mudo aquel que no te puede hablar. No es cojo quien con su pierna renguea, sino aquel que no te supo amar. Si se asomaran a la noria de tus pupilas y me dieran un sorbo de tu esperanza, quizás sabría del sueño de tu ilusión, hacer un mundo mejor solo por amor. No es sordo aquel que quiere y no te escucha, y lleva su cruz con dignidad. Si no quien siempre busca en la razón, al gran enemigo de su excusa. Si se asomaran a la noria de tus pupilas y me dieran un sorbo de tu esperanza, quizás sabría del sueño de tu ilusión, hacer un mundo mejor solo por amor. La persona con discapacidad, de cuerpo, mental o sensorial, se levanta y te muestra su camino, que es el tuyo y es el mío hasta el final. Si se asomaran a la noria de tus pupilas y me dieran un sorbo de tu esperanza, quizás sabría del sueño de tu ilusión, hacer un mundo mejor solo por amor. Si se asomaran a la noria de tus pupilas y me dieran un sorbo de tu esperanza, quizás sabría del sueño de tu ilusión, solo por amor. Solo por amor Solo por amor Solo por amor